Calde, el rey del placer Sabes que te voy a dar Échate para acá Pa' ponerte bella acá Mami, tú quieres que te azotes con el bate Papi, yo quiero que me azotes con el bate ¿En qué pose quieres que te mate? Papi, yo quiero que en cuatro tú me mates Mami, tú quieres que te azotes con el bate Papi, yo quiero que me azotes con el bate ¿En qué pose quieres que te mate? Papi, yo quiero que en cuatro tú me mates Que en esa pose yo te mate, sí Que en esa pose tú me mates Que en esa pose yo te mates Ay, canto, yo quiero ser tú me disparate Ella quiere que le de, quiere que le de, quiere que le de candela Se me pega sin ningún problema, ya sabe que está bien buena Quiere la gente de toda de crema, porque sabe que yo soy el mejor Y le doy duro sin pena Cuando sale a la calle es la más chimba del barrio Esa es mi gata y yo soy su sicario El que se la chinga a diario Porque sabe que tengo todo lo necesario Para motivarla bien rico va a perrearla Yo soy su pitcher del estadio, va a sacarla Pégate de espalda pa' subirte la falda No te me asares si el nene se levanta Mami, tú quieres que te azote con el bate Papi, yo quiero que me azotes con el bate ¿En qué posee quieres que te mate? Papi, yo quiero que en cuatro tú me mates Mami, tú quieres que te azote con el bate Papi, yo quiero que me azotes con el bate ¿En qué posee quieres que te mate? Papi, yo quiero que en cuatro tú me mates Mmm, que en esa pose yo te mate Mmm, que en esa pose tú me mates Mmm, que en esa pose yo te mate Ay, tanto yo quiero que tú me desparate Te pillo por la base Te voy a pitar porque eso no se hace Así que pase lo que pase Te voy a castigar en diferentes fases Strike 1, dile te bien duro Strike 2, sé que puedo con vos Strike 3, ven y házmelo otra vez A sacarte del estadio cuando te vi en cuatro Strike 1, dile te bien duro Strike 2, sé que puedo con vos Strike 3, ven y házmelo otra vez A sacarte del estadio cuando te vi en cuatro Mami, tú quieres que te azote con el bate Papi, yo quiero que me azotes con el bate Mmm, en que pose quieres que te mate Papi, yo quiero que en cuatro tú me mates Mami, tú quieres que te azote con el bate Papi, yo quiero que me azotes con el bate Mmm, en que pose quieres que te mate Papi, yo quiero que en cuatro tú me mates Mmm, que en esa pose yo te mate Si, que en esa pose tú me mates Mmm, que en esa pose yo te mate Ay, calde, yo quiero que tú me mates Calde, el rey del placer Placer, 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 ajá Dímelo Jordi Y no es el niño polla Mami, llegó el que te doy Así que prepara esa argolla ¡Puro perreo! 34-7 ¡Alcalde!